Lo que pasa es que este es el gran negocio de los derechos humanos y el gran negocio de la ONU. Esto no es ignorancia ni mucho menos, esto es un plan preparado, urdido, para que funcione de esta forma. En Chile todavía quedan más de 10.000 haitianos. Recordemos que Chile fue usado finalmente por mucha de esta gente para emigrar a Estados Unidos, que era el destino final que ellos estaban buscando. Y se valieron de eso básicamente por los acuerdos que tiene Chile con Estados Unidos para facilitar el ingreso y la obtención de visas. Y de ahí se utilizó. Geraldo Muñoz y Bachelet tenían una pyme organizada para mover a esta gente. Pero este tema básicamente de los derechos humanos es algo que está manejado a conveniencia política. Los países donde menos se respetan los derechos humanos, China escapa a toda lista. Porque la verdad que todavía hay esclavitud en China. Y por supuesto al tratarse de un gigante como es esa nación, nadie lo va a tocar ni le va a meter las manos. Además que hayan 200 millones de esclavos en China, la verdad que dentro de 1.400 millones ni se notan, pasan desapercibidos. Pero tenemos el tema en Haití, en Afganistán, en Yemen, en Somalía, en Birmania, en Eritrea, que son países con el menor cumplimiento de derechos humanos y Estado de Derecho a nivel mundial. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué hace Organización de Naciones Unidas? ¿Y qué hace ONU Derechos, en este caso particularmente? ¿O qué hizo Bachelet cuando fue alta comisionada de los derechos humanos? Nada, nada. ¿Ustedes creen que fue a perseguir a Nicaragua? ¿Ustedes creen que fue a resolverle los problemas a los venezolanos? ¿Ustedes creen que realmente resolvió nada, absolutamente nada? Porque esto está completamente manejado, esto es parte de una agenda de empobrecimiento que tienen, donde el lema de ellos es, no tendrás nada y serás feliz. Entonces, aquí nos van a enchufar y nos van a seguir enchufando con la complacencia de una oposición inexistente, toda cantidad de gente proveniente de los lugares más increíbles. Hay un vuelo humanitario que dicen que acaba de salir, ¿cierto? No vengan ni terroristas, ni vengan armas, ni vengan nada que nos ocasione más problemas. A mí me gustaría saber quién es la lista de los chilenos y realmente chilenos que van a volver. Yo quiero full transparencia de esto. Obviamente uno tiene que preocuparse por sus con nacionales, pero ¿cuántas veces hemos vivido situaciones como esta y sencillamente se mira hacia el lado? Hacen vista gorda porque, insisto, aquí hay un tremendo negocio detrás. El negocio de los derechos humanos ha generado muchísimos recursos que debiesen destinarse a otros fines. En Chile, solamente en Chile son 990 mil millones asociados a temas de derechos humanos, de persecución o las cosas que ocurrieron en los 17 años del presidente Pinochet. En Chile solamente nos ha costado 990 mil millones. Entonces, eso es asociado a un ítem, que fue la persecución, ¿cierto? Por estos 17 años. Pero vean todo lo que ha significado hoy día toda esta inmigración descontrolada que tenemos en Chile, donde tenemos a los inmigrantes primeros en la fila, en salud, en educación, en vivienda. Mientras falte una casa para un chileno no debiese entrar un solo inmigrante. ¿Por qué? Entiéndanlo claro. Mientras haya un chileno que no tenga acceso a la salud oportuna, a una educación como corresponde para sus hijos, no debiese entrar un solo inmigrante. Terminemos con esa tontera. Pero nadie. Si el problema es que hay una ausencia total. Yo entiendo que la política es el arte de negociar. Pero negociemos cosas que finalmente sean plausibles y nos sirvan a todo. Pero el problema es que aquí lo que se están transando son principios. Y son principios que finalmente nos afectan desde el punto de vista de nuestra soberanía. Yo me niego a pensar que Chile hoy es una nación soberana. Nosotros dejamos de ser soberana cada vez que finalmente terminamos ratificando un tratado con las Naciones Unidas que lo único que ha hecho es hacernos retroceder en nuestros derechos. Eso es lo único que hemos conseguido. Además con una fiesta que pagamos a un costo de 56 millones de dólares anuales que paga Chile para mantener membresía en todos estos organismos internacionales. 56 millones de dólares. Alguien se ha puesto a pensar cuántos problemas hubiésemos resuelto solamente en Viña del Mar con esos 56 millones de dólares. Los tendríamos hoy día viviendo preparándoles un departamento donde la gente pueda vivir decentemente. Pero no han sido ni siquiera capaces de levantar una media agua porque le pasaron la plata de lo que se recaudó a techo para Chile. ¿Y qué es lo que es techo para Chile? Pongámonos serios. Que esta semana pasada incluso hicieron una colecta. Estuvieron todo un fin de semana pasado. Yo no tengo nada contra los cabros que salen y quieren ayudar, pero los están utilizando para levantar una media agua. ¿Qué es eso? O sea, vamos a resolver las carencias que tiene nuestro país levantando media aguas. Así vamos a volver a insertarnos y ser un país en vías de desarrollo. Ninguna posibilidad. Ninguna. Si nuestro país está absolutamente entregado, es el experimento más exitoso que ha hecho alguna vez Naciones Unidas en una nación soberana, libre, como se les entregó el 11 de marzo de 1990. De ahí para adelante lo que han hecho sencillamente ha sido destruirlas entre unos y otros. Entre moros y cristianos, derechas e izquierdas, todo. Porque aquí insisto, aquí lo que terminaron son transándose principios básicos que ninguno respeta. El viernes vi pasar unas bicicletas modificadas que tenía además un fierro hacia atrás y donde iba un lienzo atrás que decía Belolio. Y llegó la cantidad de recursos, todos vestidos, todos vestidos, con ropa deportiva. Y la misma ropa deportiva, por lo tanto no es plata que cada uno, cierto, se compró su traje. Las bicicletas, adaptar las bicicletas para ponerle el perrito atrás. Mandar a hacer los lienzos, cierto, que van en una estructura de fierro. Y eran entre hombres y mujeres, todos vienen cachahí, todas pinturitas. Y todo es la campaña de Belolio. Y toda esa plata que se han embuchado los partidos políticos a costa nuestra, la están utilizando para esto. El server le reintegra todo esto. Entonces tenemos el hospital Van Buren cerrado. El hospital Felix Bulner cerrado. El año pasado murieron 44.000 personas por falta de atención en salud. Tenemos a los partidos políticos haciendo estas campañas faraónicas. Esta es una tomadura de pelo tremenda. Yo no quiero decir con esto que votemos nulo, porque ese es el peor de los negocios que podríamos hacer. Pero aprendamos a votar, señores, porque nos están comiendo la pepa del alma esta gente. Y que venga la señora Bachelet a dar estos discursos hoy día morales de que se han violado los derechos humanos. ¿Sabes qué? Pienso que sí. Soy una de las personas que piensa es impopular lo que voy a hacer. Pero tú no puedes hacer justicia al margen de la justicia. Pero él tomó una decisión que significó, o dejo que mi país termine consumido por estas bandas que tenían asolados con índices. Estamos hablando de 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Unos índices atroces. Peor es que los que veíamos en Chiapas, en toda la zona de México, en el norte de México, donde está la escoba. Y lo hizo. Ok. Pero no por eso. ¿Qué es lo que tiene hoy día? Bukele consiguió, y Bukele no es necesariamente un político de derecha. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Hay algunos que dicen que negoció con las bandas, finalmente. Ya todo lo que quieran que crean que haya hecho. Pero en lo concreto, convirtió a El Salvador en el país, como él mismo dijo, más seguro del hemisferio occidental. Lo hizo. Insisto, tengo mi reproche. Creo que tú no puedes hacer justicia al margen de la justicia. Pero no había otra opción en este caso, y lo sacó adelante. Y hoy día es un ejemplo, y ahora está dedicado a construir una cárcel para encerrar a los corruptos. Me parece espectacular. Aquí en Chile tenemos a la señora Michelle Bachelet, que dijo, no, ¿saben qué? Se acaba el modelo de las cárceles concesionadas, y resulta que hoy día tienes al propio Poder Judicial diciendo, oye, por favor, al Ministro de Justicia, oye, piénselo cuando quieran decretar medidas cautelares que signifiquen previación de libertad, porque las cárceles no dan más. Entonces tenemos hoy día situaciones absurdas, donde delincuentes, violadores, terminan con arresto domiciliario, que no hay personal para ir a verificar si efectivamente están ahí. Tenemos a las cárceles donde los tipos arrancan con un alicate. O sea, tenemos una cueca en pelotas, en serio. Y esta señora viene a criticar lo que está haciendo Bukele, por favor. Y hay gente que quiere votar por ella para volver a reelegirla por tercera vez. Y yo te aseguro que sale, porque con el nivel de idiotas que tenemos en nuestro país, sale. Entonces no entendemos nada, amigos queridos, no entendemos nada. No somos nosotros los que estamos en este chat los que vamos a votar alguna vez por Bachelet, pero que entiendan que es lo suficiente, idiota. Y así sucedió con Boris, porque si no, Boris no habría sido nunca presidente. Recordarle que Boris salió elegido solamente con 3 millones y medio de votos, en un padrón de 15 millones y medio. Bueno, porque 7 millones de personas se quedaron en la casa y no fueron a votar. Bueno, pero si esa es la misma mentira que nos dijeron cuando el 80% había decidido, cierto, que quería una nueva constitución. Pero se les olvida que es con voto voluntario. En realidad, cierto, era un tercio del padrón en el que estaba votando. Esas son las mentiras que cuenta la izquierda y que la gente se las traga sin cuestionarlas. Se traga a verdaderos sapos y no se están dando cuenta. Yo espero que hayamos aprendido con dolor todo lo que hemos vivido para que este 26 y 27 de octubre sepamos y tengamos bien clarito dónde vamos a colocar la raya. Aquí lo que tenemos es una clase política de la peor calaña, la peor clase política que hemos tenido desde lo que ellos llaman ellos, ellos no son míos, del retorno a la democracia. Con la complacencia y con la complicidad de la derecha cobarde y traidora es que se modificó finalmente un logro importante que había sido conseguir el voto obligatorio. Ahora prácticamente lo convirtieron en un voto voluntario encubierto porque la multa que pusieron que no era necesario, ¿sabes lo que pasa? Hay una máxima que dice que si la cosa está funcionando, déjala así, no la toquen, no la modifiquen. Funciona. Pero aquí, luego de haber conseguido, que fue muy complicado, volver al voto obligatorio, resulta que esta cartón, con los mismos votos de la derecha cobarde, le hacen esta modificación para que finalmente la multa sea un incobrable. ¿Quién va a cobrar esa multa? Y esto nos pega a nosotros al medio, porque el sector flojo, el que no va a votar, es justamente el sector nuestro. No, ¿para qué ir a votar? Pero se enferó asado el día de la elección para ver las elecciones por televisión, pero no son capaces de ir a colocar su raya donde corresponde. Entonces, no son capaces de dedicarle un día cada cuatro años a ir a salvar el país y prefieren comerse décadas de pobreza por no haber ido a votar. En estas elecciones, que son con un voto voluntario encubierto, porque este voto obligatorio es tramposo, porque mucha gente se va a ver seducida, porque además, insisto, esto va a ir a parar a los juzgados policías locales, esto es un incobrable. Vayan a darse una vuelta a los juzgados de policía local. Hoy día no dan abasto para poder controlar la cantidad de multas y otras cosas que tienen que perseguir. Lo importante es que la gente aprenda y entienda cuál es el peligro en el que estamos, pero parecemos no entender. Estamos adormecidos. Es como si nos hubiesen dado un anestésico como sociedad y la gente está anestesiada. No se da cuenta realmente de qué es lo que está sucediendo, cuál es el peligro finalmente. O sea, yo creo que aquí vamos a saber cuánto hemos comprendido del resurgimiento del comunismo y las mascotas que son el Frente Amplio. Y vamos a saber realmente si hay una oposición real para las elecciones del año 2025. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, si podemos, queremos y estamos preparados para ser gobierno. Mi respuesta frente a eso es que no podemos, no queremos y menos estamos preparados. No estamos preparados, no queremos ser gobierno. Nos acomoda esta situación. ¿Por qué aquí no ha quedado ningún escoba en nuestro país? Porque a pesar de todos los problemas económicos que tenemos y de seguridad, tú vayas a un supermercado y encontráis de todo. Tú vayas a la feria y encontráis de todo. Da lo mismo que lo estés pagando a precio de oro. Estamos pagando el azúcar más que en los países ricos de Europa. Pero hay. Entonces no es un tema de que haya escasez, a diferencia de lo que sucedió en la época de los 70 donde además éramos un país pobre. El problema es que hoy día tú vas a un supermercado y hay de todo lo que tú quieras comprar. De todo. No falta nada. Todas las góndolas están llenas. Pero cuando las vean vacías, como alguna vez mostró el tarado del Daniel Matamara y fue a mostrar las góndolas con papel higiénico en Venezuela, dijo, pero si aquí no falta nada. Bueno, y lo único que eran líneas y líneas de góndolas llenas de papel higiénico. Bueno, cuando nos pase eso aquí en Chile, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero como hoy día hay de todo y no hay posibilidad de pasar hambre, uy, si da lo mismo. Este mes vamos con la segunda alza de las tarifas eléctricas y en febrero del próximo año con la tercera. Cuando la gente ya sencillamente tenga que decidir y ya mucha gente está decidiendo, porque ojo con este tema, se iniciaron, hay ahora requerimientos para facultarte a Anel a que haga la persecución a las personas que no están pagando las cuentas de la luz y que no se dieron afectadas. Y los van a perseguir y les van a cortar la luz. Entonces todas estas cosas ocurren en nuestras narices. En nuestras narices.